Corre con el lichir, eres un dinosaurio, el meteoro que te va a extinguir Oye rapero, hijo de perro, y aquí en su cara, obviamente yo te entierro Yo te entierro, es algo triste que esté conmigo, mira, se ha puesto fierro Te digo hijo de perro, porque no es tu virtud, y hasta al perro le tengo más respeto que tú Yo te agarro a palo, tú eres Romeo Santos, pero yo soy el malo Oye perro, este perro te manda pa'l suelo, claro que soy el perro porque te levanto puente Tiene capacidad, mucho menos me trajeron la mitad El peluco es una vida cochina, y siempre orinas en las esquinas de toda Lima ¿Qué es lo que pasa, pero no te pareces, pero incluso en este territorio, te pareces Te hojas Tu talento no compleja, pero tu mente nunca refleja Esta rima te aconseja, mira su cabeza, como será la concha de su vieja ¿Por qué andas así de las viejas? Hoy he fracasado Todo me recuerda que ella no te ha educado Que me levanta el pueblo cuando tú has mechado Los reales arreglamos los problemas al costado Mi vieja aunque me sospeche porque ella es buena Al menos a mi si me dio leche No como tú que te va a dar espalda Ya, ya, mano, este La pantalla no va a ser Ayuda, si tú lo vas a tener normal Y tu abuelo también, pero salió de su silencio ¡Oye, rapero! ¡Oye, rapero! ¡Eso a ti ya te educa! ¡Oye, rapero! ¡Hijo de puta! ¡Eso no era! ¡Era tu tío, pero con peluca! ¡Eso no es un machete, pendejo! ¡Aquí no te dio leche a tu vieja! ¡Ahora te lo da tu viejo! ¡Eso no eres tan cagada! ¡Pero aprovecha! ¡Están gritando cualquier huevada! ¡Aquí no hace respuesta! ¡Eso es! ¡Tres, dos, uno, tres! ¡Pero yo te lo aprecio con la revolución! ¡Tú no tienes tarde! ¿Entiendes la situación? ¿Te gritan cualquier huevada, maricón? ¿Ahora entiendes por qué tu déficit haces de atención? ¡Bien, go!